La Bolsa de Buenos Aires se desplomó más del 8% el lunes, arrastrada por las empresas de energía y bancos, aunque la moneda frenó su caída. El índice líder Merval cayó 27.636 unidades, presionado por las acciones de las compañías energéticas, que se derrumbaron tras la salida de Juan José Aranguren del Ministerio de Energía. También cayeron las acciones de los bancos frente a las nuevas medidas del Banco Central, tendientes a restar liquidez al mercado para que las grandes inversiones no sigan huyendo hacia el dólar. El tipo de cambio cerró en 28,40 pesos por dólar, una apreciación de 1,58%. En la víspera de un nuevo supermartes, por la renovación de la deuda del Banco Central, equivalente casi a un tercio de sus reservas. Si los inversionistas no renovan la deuda, se espera más presión sobre el tipo de cambio, por el aumento de la demanda de billetes verdes. La caída de la Bolsa de Buenos Aires se da en el marco de la crisis cambiaria, que forzó al país a pedir un crédito stand-by global al FMI por 50 mil millones a tres años, a cambio de un plan de ajuste fiscal que lleve a cero en 2020 el déficit cifrado en 3,9% del PIB en 2017.